Elena y María Elena y María Son chicas de calidad Elena y María Son dos chicas simpáticas Que parecen felices Ellas todo lo hacen con alegría Sin su presencia mi vida es fatalidad Sin su presencia mi vida es fatalidad Sin su presencia mi vida es fatalidad Si su presencia en mi vida es fatalidad Elena es la máxima expresión de mi sonrisa Y María solo quiero que me brinde su comprensión Si su presencia en mi vida es fatalidad Elena es la máxima expresión de mi sonrisa Y María solo quiero que me brinde su comprensión Si su presencia en mi vida es fatalidad Elena y María son chicas de calidad Elena y María son chicas de calidad No sé cuál de ellas debo escoger Porque tengo el corazón que palpita de amor Elena y María son chicas de calidad Y si Elena se siente casada Tan pronto que llega y un salto con María Elena y María son chicas de calidad Olé, 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 olé Tú tienes la bemba colorada L'honorable Jérôme Kourungu Marie-Jeanne Kourungu La marraine Para mi amigo ¿Qué es la bemba? quedé chico ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con Elena, con María, con Elena, con María. ¡No se faltamos de esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!